Bien, consejero Dolochenko, ¿ustedes tenían entonces un proyecto para presentar hoy para tratar sobre tablas? Sí, de acuerdo al último proyecto que nos habían informado desde el bloque oficialista que van a presentar modalidad de crédito, como todavía surgían algunas dudas, hoy que está aquí redactado, íbamos a pedir sobre tablas, enviarle a los directores de Lenín que nos contestaran. ¿Qué fue lo que se resolvió además? Que en realidad ya lo íbamos a pedir nosotros. Cuando se acercaron en el cuarto intermedio, le mostramos que ya tenía una nota para presentar y pedir... ¿Y a partir de ahí se tomó la propuesta? No, la propuesta ya estaba de antes. Digo, estaba escrita. No tengo entendido, dijeron que... Este es el ejemplar que usted me entrega. Este es el ejemplar que le íbamos a pedir a los directores que directamente nos informaran si se podía o no para avanzar, teniendo en cuenta que el día martes en comisión íbamos a tener que tratar el proyecto del crédito que había presentado la modalidad de crédito que había presentado el MPN. Acá hay una cuestión de legalidad. En la ley 53 del municipio es claro, entre el artículo 79 y 82 de la responsabilidad de los funcionarios públicos si utilizan fondos o autorizan el uso de fondos en forma indebida a quienes son los responsables. Y ante esa situación los responsables seríamos nosotros. Lo que le estamos diciendo a Lenín con esto es preguntarles si los fondos se pueden utilizar de esa manera, que ellos nos digan que se puede porque en definitiva son los administradores del ente por la ordenanza vigente, que ellos se hagan cargo, que se puede utilizar de esa situación y nosotros después trabajamos la ordenanza en consecuencia. Si ellos dicen que sí, ya está. Pero no queremos que me digan, no, si ustedes me hacen una ordenanza nosotros tenemos que cumplir con esa ordenanza. Porque si la ordenanza está mal, la función de ellos es decirnos señores, viole a la ley. La venencia de vida, digamos. Claro, la ordenanza es inconstitucional, está violando una ley. Eso es lo que yo espero de unos directores que son pagos por los municipios con un sueldo abultado. Lo que espero es que hagan y es cuidar los fondos de Lenín. Si los concejales autorizan algo que está mal, que los directores no digan señores, esto no se puede cumplir, está mal. No que me digan yo estoy cubierto legalmente si tengo una ordenanza. No funciona de esa manera. Atendiendo esto, atendiendo que además había policía, digamos. ¿Por qué no lo informaron? ¿Por qué no fueron a la sesión y lo presentaron? ¿Mandaron un secretario con la nota pidiendo que se tratara? Fue la nota, se acercó el presidente del consejo al bloque y ahí le comentamos en esta situación que teníamos presentado eso y pidió una copia nada más, no es que la enviamos. No, pero digo, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no la mandaron una copia a la sesión cuando estaba en pleno derivación? En realidad habíamos decidido no entrar por el grado de violencia que se había generado, insultos que hubo en la sala del presidente o falta de respeto en realidad. Entonces si nos quedábamos en esa reunión se podía tornar complicada. Decidí retirarme, atrás mío siguió el concejal Iril y cuando quise salir en principio me impidieron la salida. Después, bueno, obviamente intercedieron otros compañeros municipales y me dejaron salir. Pero ya la situación no daba para sesionar en estas condiciones. Aparte ellos pedían sí o sí que hoy se aprobara el crédito. Y nosotros dijimos que las condiciones que está legalmente de acuerdo a lo que tenemos para nosotros no se puede aprobar. Si los directores dicen que sí y ponen su firma, nosotros trabajamos en consecuencia. Pero esto de lavarse las manos, como vienen haciendo los directores últimamente, por lo menos a mí no me gusta. Estoy muy enojado con esto.